Visibilizar los crímenes de violencia sexual cometidos por años al interior de las filas de las FARC y abrir el debate frente a esos delitos parece ser para el hoy partido político una campaña sucia. Comunicado FARC diciembre 6 de 2017. El Consejo Político Nacional del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, rechaza la campaña mediática de desprestigio y de ataque personal que usa el tema de la violencia sexual contra nuestros compañeros y compañeras como caballito de batalla. Con este reclamo, el partido FARC estaría pretendiendo en primera medida desconocer la discusión pública y legítima en torno a una decisión del legislativo. Recientemente, las plenarias de Senado y Cámara durante el trámite de la ley estatutaria de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz aprobaron excluir de los beneficios de este sistema especial a los exguerrilleros responsables de delitos sexuales contra menores de edad. Hasta 32 años de cárcel por este tipo de delitos y además no va a poder participar en política. Pero no solo la decisión del Congreso cayó mal en el partido FARC. Los exjefes guerrilleros, hoy en la arena política, parecen empeñados en restarle gravedad a las prácticas criminales de sometimiento sexual y abortos forzados, testimoniadas y denunciadas por excombatientes de la guerrilla. Comunicado FARC diciembre 6 de 2017. La organización desarrolló una política de respeto e inclusión de la mujer y apostó por la construcción de valores revolucionarios en los hombres y mujeres que conformaron nuestras filas. Las mujeres embarazadas debían tomar la decisión de asumir su maternidad y retirarse de la fuerza o dar por terminado su estado. Casos execrables como el de la mujer que señaló a alias Bayron Yepes de haberla obligado a abortar con ocho meses de gestación cuando ella apenas tenía 15 años, contradicen la política de respeto e inclusión que supuestamente regía en las FARC. Entonces él me dijo que sí, que me fuera para el hospital que solucionaba, pero me dio a entender que me lo iba a dejar tener y cuando llegué al hospital ya estaba la orden de que me lo sacaran. Según el comunicado de este martes del partido FARC, si existen casos de abortos donde se faltó a su norma interna serán juzgados, dicen, por la JEP. No obstante, el debate frente a la gravedad de los abortos forzados en medio del accionar criminal de las FARC continúa abierto. Y en el caso del aborto forzado, claro que es un crimen sexual, todo lo que esté relacionado con la maternidad, con violar los derechos sexuales de una persona es un crimen de violencia sexual y así es reconocido por la Corte Penal Internacional y por el Código Penal Colombiano.